¿Qué es la reforma energética? ¿Qué es la reforma energética? ¿Qué es la reforma energética? Creo que esto habla de una conciencia que ya estamos adquiriendo muchos mexicanos, que estamos dejando de ser objeto de la televisión, que ya no creemos en esos medios de comunicación vendidos, que estamos informándonos, que nos estamos organizando, que estas asambleas informativas son parte de ese proceso por el cual se dieron esos excelentes resultados. Vamos, la consulta no termina, la consulta tiene todavía dos partes más que tenemos que cubrir el próximo 10 y el 24 de agosto. Y hay que estar muy al pendiente de cómo se dan los resultados ahí y también si nos es posible y conocemos gente en esos estados de la República donde se va a llevar a cabo la consulta, los apoyemos. Les mandemos la información, les mandemos a lo mejor los foros, los videos, que nos puedan servir para que ellos tengan la experiencia para poder comunicarle a la gente por qué no a la reforma energética de Felipe Calderón. Nosotros con pocos recursos económicos sacamos adelante la consulta y ganó el no. Felipe Calderón pese a esos 30 mil millones de pesos gastados en spots y que hoy nos siguen bombardeando, que lo importante ya es decidir y nos plantean un panorama oscuro en torno a la reforma energética. La gente ya no se deja engañar, la gente ya tomamos la voluntad de decir lo que no queremos para el país y decimos un no a la reforma energética y creemos que en los estados de la República va a ser exactamente lo mismo. La gente está articulando las resistencias, los colectivos, los comités para organizar la consulta ciudadana. ¿Por qué es eso? Es una consulta ciudadana. Aquí no es una elección de partidos, es una consulta donde los mexicanos decidimos el destino de nuestro país. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, participar en la política de nuestro país. Es nuestra responsabilidad. No podemos quedarnos al margen de las grandes decisiones. No podemos permitir que los políticos decidan qué va a pasar con nuestro futuro y con el futuro de nuestros hijos. La consulta ciudadana es un éxito, es un éxito porque la organizamos los ciudadanos, es un éxito porque participamos por voluntad propia. Quienes fuimos funcionarios de casilla, quienes fuimos observadores, quienes participamos con nuestra decisión, con nuestra opinión, en esta consulta hicimos el éxito. Pese a que el gobierno federal se ha encargado esta semana de tratar de desarticular el éxito de esta consulta, incluso la señora Marinela Gómez del Bimbo, perdón, Mariana Gómez del Campo, pues se ha empeñado en decir que es una consulta manipulada, que es una consulta mal estructurada, cuando la señora no tiene ni los argumentos para decirlo. Los que hemos sido partícipes de este movimiento sabemos que la consulta fue un éxito, sabemos que la consulta fue de voluntades, participó la gente que quiso participar por el no o por el sí, pero fue nuestra voluntad la que prevaleció. Y ellos mismos lo dicen, en la democracia gana el que tiene más votos. Aquí lo que tuvo más votos fue el no, el no rotundo a la reforma energética del espurio Calderón, y eso le tiene que quedar muy claro a ese usurpador, que nosotros no queremos una reforma energética que privatice Pemex, no queremos una reforma energética que ponga en peligro la soberanía del país. No queremos transnacionales ni manos privadas en el bien del Estado. Por eso, esta consulta avanza y el próximo 10, en algunos estados del suroeste, el 24 en el noroeste, tendremos que apoyar a nuestros compañeros para que esta consulta sea un éxito, para que la gente decida con información, no con lo que los medios de comunicación dictan. Y hoy los medios están cada vez más copados. El miércoles, creo que todos lo sabemos, desafortunadamente desapareció el programa de Alicia Muñoz, México unido, México fuerte, pero algo que nos ha dejado claro el presidente legítimo es que cada uno de nosotros somos un medio de comunicación. Y vamos a hacer esa labor de informar, por qué no, a la reforma energética, de informarle al que no le quede claro que los mexicanos no queremos una reforma energética privatizadora. Y ese es un encargo que nos ha hecho el presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. Y que tendremos que cumplir, compañeros, así como sacamos adelante la consulta en el Distrito Federal, apoyaremos a nuestros compañeros en otros estados de la República para que la consulta también sea un éxito, para que seamos los ciudadanos los que decidamos el destino de nuestro país. Yo me siento muy afortunada de pertenecer a esta Brigada 15 de Flor y Canto. El colectivo 2 de Julio se siente honrado de hacer este trabajo. Tuvimos un buen resultado porque trabajamos con amor a la patria, porque trabajamos con decisión, porque trabajamos con convicción. Y eso hace una gran diferencia en el trabajo que hizo el Partido Acción Nacional, el gobierno usurpador, porque ellos le pagan a la gente para que haga las cosas. Nosotros las hacemos por amor y por convicción. Y eso hace una tremenda diferencia entre ellos y nosotros. Los nacionalistas estamos de este lado y los apátridas están de aquel lado intentando engañar para privatizar a Pemex, para vender la soberanía de nuestro país. Así que vamos adelante con la consulta, compañeros, y es un honor luchar con Obrador. Gracias. ¡Luchar con Obrador! ¡Luchar con Obrador! ¡Luchar con Obrador! ¡Luchar con Obrador! ¡Luchar con Obrador!